Estamos haciendo la capacitación ya que la nueva ley de fármacos 2 tiene bastantes medidas que lo que quieren es garantizar el acceso a la población con respecto a medicamentos, aumentar la información que la población debe manejar de modo a ser más competitivo el tema. Desde este punto de vista hay temas que son muy relevantes para la población. Por ejemplo, se abrió un nuevo sitio web que es www.tufarmacia.gov.cl donde se puede hacer un análisis y un comparador de precios de los productos. Ahí la población va a poder encontrar aquellos medicamentos y su bioequivalente y también una georreferencia de las farmacias cercanas donde el producto está. Se están implementando también temas con respecto a la venta de productos sin receta médica en supermercados. Esto también va a ser bajo, obviamente, vigilancia directa de la autoridad sanitaria para el cumplimiento de la normativa vigente. También se está implementando que hoy día los médicos tengan que recetar los medicamentos bajo la nomenclatura genérica de disposición internacional. Por lo tanto, también vamos a favorecer que no se dirija la compra solo hacia ciertos grupos de medicamentos. Hoy día se va a entregar información a la ciudadanía del uso de medicamentos tanto originales, tanto bioequivalentes genéricos y bioequivalentes de marca, de modo que la información tenga seguridad a la hora de adquirir sus medicamentos, pero también facilidad en el tema económico y cómo esto impacta al bolsillo de la población. Hoy día también se están abriendo otros temas, por ejemplo, que la Cenabas pueda hacer que hoy día la Central Nacional de Abastecimiento de todo lo que es los medicamentos e insumos del área pública se pueda abrir también como una línea de importación directa cuando haya desabastecimiento. Es decir, hoy día se está abriendo la posibilidad que la ciudadanía pueda tener la adquisición de medicamentos en forma segura, ya que lo garantizamos a través de la bioequivalencia de los productos genéricos y de marca, y a la vez poder saber el precio. Hoy día el Ministerio va a exigir que toda la cadena productiva de los medicamentos esté a disposición y se publique tanto en el Ministerio de Salud como en el ISP, de modo que la población pueda saber desde los valores, desde la producción, la distribución, los canales de venta. Hoy día lo que queremos nosotros como Ministerio es disminuir la asimetría de la información que juega en contra de la población a la hora de poder saber los precios y poder elegir un tema más competitivo.